Tema número 1. Introducción conceptos de estrategia. Iniciamos con la introducción conceptos de estrategia. Vamos a hacer un recorrido histórico de los mismos y así poder tener una ubicación clara de dónde surgió este concepto. Aunque la estrategia empresarial es bastante reciente, muchos de sus conceptos y teorías tienen sus antecedentes en la estrategia militar. Se remonta a Julio César y Alejandro Magno. Antes, el tratado clásico de Sun Tzu, escrito alrededor del 360 a.C., la palabra estrategia procede de la palabra griega estrategos, formada por estratos, que significa ejército y yak, que significa dirigir. La estrategia militar puede producir nuevos enfoques en el campo empresarial. El más básico es la distinción entre estrategia y táctica. Una estrategia es el plan global para establecer una posición favorable mediante el despliegue de los recursos. Una táctica es un plan para una acción específica. Las tácticas estudian cómo ganar la batalla. Las estrategias se relacionan con ganar la guerra. Es difícil imaginar una conversación en una institución educativa que no incluya la palabra estrategia. Parece que todo el mundo comprende su significado. ¿Es así? En la mayoría de los casos, no. Definamos el concepto de estrategia. El problema es que hay cientos de definiciones. Analicemos algunas de ellas. Todos intuimos que la estrategia tiene que ver con hacer un plan. Existen numerosas definiciones de estrategia. El interés por la estrategia empresarial surgió en los Estados Unidos, a finales de los 50 y a principios de los 60, como respuesta a los problemas de la dirección de grandes y complejas corporaciones. Relacionar la empresa con el medio ambiente. Porter. Dirección intencionada al cambio para conseguir una ventaja competitiva en cada uno de los negocios. HACS y MAKLUF. Patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. ANDRIUS. Determinación a largo plazo de los objetivos y la adopción de los cursos de acción necesarios para la asignación de los recursos disponibles para el logro eficiente de dichos objetivos. CHANDLER. La estrategia nos ofrece múltiples caras. Establece los propósitos de la organización. Define el ámbito competitivo. Intenta conseguir una ventaja competitiva sostenible. Define e integra tareas directivas. PATRÓN DE DECISIONES COHERENTES. Es una definición de la naturaleza de las contribuciones para los participantes. Camino para el logro de los objetivos. Medio para desarrollar competencias esenciales. Forma de adquirir recursos y capacidades. Sin embargo, existe una coincidencia importante respecto a sus principales dimensiones. La estrategia tiene que ver con posicionar a una organización para que alcance una ventaja competitiva sostenible. Significa considerar opciones sobre cuáles son las industrias en las que queremos participar, cuáles son los productos y servicios que queremos ofrecer y cómo asignar los recursos corporativos para lograr esa ventaja competitiva. Su meta fundamental es crear valor para los accionistas y demás partes interesadas brindando valor al cliente. Gracias. Gracias.